Hola a todos, yo soy Eddy y hoy os traigo el tutorial máximo, es decir, hoy lo que tenemos entre manos es exquisito y os traigo como hacer un servidor crossplay para todas las versiones bueno, no todas todas, desde la 1.17 hasta la 1.18, pero hoy os traigo un servidor crossplay es decir, van a poder entrar tanto los de Java como los de Bedrock, pero cabe decir que los de Java van a poder entrar desde la 1.18 hasta la 1.18 con los de Bedrock no se puede porque el launcher se va actualizando continuamente pero ahora los de Java van a poder entrar desde la 1.8 a la 1.18, pero claramente el mundo se va a estar cargando sobre la 1.8 eso hay que tenerlo en cuenta, y bien, como lo vamos a hacer, lo primero vamos a crearnos una cuenta en Aternos yo ya la tengo, así que no la creo, pero es muy sencillo, como veis solo hay que poner el nombre de usuario y darle en siguiente yo pues la voy a crear por aquí, voy a logearme con la mía, y lo que voy a hacer ahora va a ser cargarme el servidor a tomar por saco, en primer lugar lo que vamos a hacer es crear un nuevo servidor así que apretaremos aquí, a la versión de Java, le daremos en crear servidor lo siguiente será irnos al apartado de software, y vamos a cambiar este software que tenemos actualmente puesto el vanilla por defecto, y vamos a poner Spigot Booked vamos a seleccionar la última versión disponible, y le vamos a dar en instalar ahora, que es lo que vamos a necesitar para poder jugarlo en todas las versiones primero vamos a comprobar en el apartado de servidor que efectivamente tenemos instalado el Spigot y ahora nos vamos a ir al apartado de plugins, donde vamos a buscar vía, y vamos a instalar vía version, vía rewind, y vía backwards, vamos a instalar vía version, esperamos a que se instale bien, una vez instalado nos vamos hacia atrás, y ahora vamos a instalar vía backwards vamos por aquí, volvemos hacia atrás, y ahora vamos a instalar el vía rewind todos con sus últimas versiones bien, una vez instalados vamos a ir al apartado de archivos para ver que efectivamente los tenemos instalados, para que no me haya comido ninguno y ahí tendríamos los tres plugins instalados y por último vamos a necesitar también instalar el Geyser, nuestro querido compañero Geyser MC vamos a descargarlo bien, perfectísimo, ya tendríamos los plugins instalados ahora lo único que nos quedaría sería iniciar bueno, acabo de decir que se me olvidó comentarlo en el vídeo pero si eres no premium tienes que ir a configurar tu servidor esto vamos a chaparlo que es un anuncio, buenos días y te tienes que ir aquí a la opción de craqueado y ponerla en enable para poder acceder a tu servidor vale, y ya estaría, simplemente tienes que hacer eso bien, por aquí tengo el minecraft launcher y por aquí tengo el servidor de eternos esto que es, lo chapamos bien, ahora lo que vamos a hacer es iniciar el servidor vamos a aceptar el eula ok, y vamos a esperar a que cargue el servidor y de mientras pues voy a ir abriendo el minecraft bedrock que sería este de aquí este sería el minecraft bedrock y por otro lado pues tendríamos aquí el minecraft java voy a crear una instalación, vamos a llamarlo pues vamos a llamarlo cliente 1.8 vamos a hacer diferentes pruebas entrando con diferentes versiones voy a buscar por aquí la 1.8 dame un segundo 1.3, 1.12, 1.10, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9 aquí 1.8 aquí 1.8 y vamos a darle en crear voy a hacer varios clientes voy a hacer también un cliente por ejemplo la 1.12 y vamos a buscar por aquí 1.12, 1.12, 1.12 ¿dónde estás? ¿dónde estás? no sé por qué me salen todas en apps los tengo puestos así vale, este va a ser cliente 1.12 y vamos a hacer uno más con yo considero por ejemplo la 1.15 que es más actual vale, cliente 1.12 y voy a hacer cliente 1.15 1.16, 1.15 y ya tenemos varios clientes vale, esto por aquí ah, me falta iniciar sesión vamos a iniciar sesión con Microsoft 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 bien ahí estamos estamos más long que login estábamos muy nervioso me estaba poniendo bien vamos a ir lanzando ya por aquí el cliente en la versión 1.8 bien, mientras va drogando y mientras se va creando todo el tema del servidor vamos a ir esperando bien, tendríamos aquí la versión 1.8 permitir acceso vamos a ver ya estamos con la música un segundo que ya estamos con la música buenos días vale, fuera multi-player añadir servidor vamos a por aquí vamos a poner servidor crossplay todas las versiones a ver que no son todas recordemos que no son todas bien, vamos a coger por aquí lo que vendría siendo la IP y la vamos poniendo ya todavía falta que cargue pero bueno de mientras ahí está mira, ¿todo está grabando? está grabando, perfecto ya le queda nada ya le queda nada bien, tendríamos por un lado Minecraft Java y tendríamos por otro lado Minecraft Petro bien, ya tenemos el servidor en línea ya ha sonado el pillidito de la muerte bien vamos a darle en down y ya tendríamos por aquí nuestro servidor ahora, ¿nos permite entrar desde la versión 1.8? pues la respuesta es efectivamente aquí estamos ¿vale? hemos caído en mitad de la nada pero sí, efectivamente estamos desde la versión 1.8 ¿vale? como podéis ver espérate, si queréis a ver, lo puedo hacer en grande a ver, vamos a ver si puedo sí perfecto esto tiene la sensibilidad como al 800.400.000 vale como podéis estar viendo pues ¿cómo era esto? ¿esto era F1? no, F4 era F3 no sé qué era es que a lo mejor claro, como no he puesto F1 vale lo que estamos hoy es en vanilla y esto estará ah, no, pues me lo pone limitado ¿cómo he puesto el clave? bien como podéis estar viendo estamos en la versión 1.8 vanilla y ahora veréis que vamos a entrar también desde aquí vamos a entrar a servidores vamos a ir a añadir un servidor vamos a poner aquí que es servidor crossplay y ah, bueno pues solo me deja con el crossplay crossplay bueno, pasa nada y ahora nos vamos a ir a conectar vamos a coger de nuevo esa id vamos a introducirla aquí y vamos a coger también ese puerto y vamos a introducirlo también aquí vamos a quitar este puerto y vamos a poner el otro perfecto vamos a guardarlo y vamos a acceder al servidor entrar al servidor continuar y estoy accediendo por un lado desde minecraft 1.8 y por otro lado estoy accediendo crossplay desde minecraft 1.18.1 pero desde bedrock pero espérate porque ahora también lo vamos a probar con la 1.13 aquí la sensibilidad sí que va loca ya ¿esto qué es? ahí estamos y pues como podéis ver pues como podéis estar viendo va a ser la vamos a romper va perfectísimo ¿dónde está el otro? a ver ¿no? no lo veo es decir yo sí veo a este pero ¿por qué no me ve a mí? ¡ah! acaba de aparecer lol 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 te va a poner que lo reviento vamos a acceder ahora desde la versión creo que había puesto la 1.12 ¿no? si no me equivoco y a ver si funciona ojo vamos a vamos a hacer la prueba la prueba de fuego tiene pinta que va a funcionar sí sí que funciona sí que funciona y como vais a ver ahora ostras le he hecho una captura ahora mismo estoy en la versión 1.12 que me da por cierto mejor de FPS que la versión 1.8 ah bueno es porque también lo estoy corriendo rollo es que yo también yo también soy un paisano de los que no hay jefe ven aquí vale y ahora vamos a entrar y ahora lo que vamos a hacer es acceder desde la versión de Minecraft 1.15 ojo ahí na 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 exagerado 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 esto es exagerado tío no lo creo tío es que no estoy creyendo chaval no estoy creyendo ala ya no me acordaba que aquí no había ni rims ojo no puede ser no puede ser no y de la 1.7 también no como te pongo fino chaval que te pongo fino no me ha cargado ni la skin chaval así que sí me despido hemos comprobado que podemos hacer la conexión desde la 1.7 hasta la última versión en Java en Java en Bedrock solo es posible conectarse desde la última versión por lo que tengo entendido y todavía no conozco ninguna forma de hacerlo de otra manera pero por lo menos ya hemos hemos indagado un poquito más lo que vendría siendo esta esta conversión estas cosas que tiene el Minecraft que a veces son tan maravillosas y nada nos vemos en un próximo vídeo guapitos y nos vemos en un próximo vídeo